Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmonexpert. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón, en nuestro séptimo episodio. Soy Loreta Aplestefoni, periodista de Salmonexpert, y en la próxima media hora tendremos una conversación muy interesante con mi invitada de hoy. Antes de comenzar, me gustaría saludar y agradecer a nuestros amigos de PSP Soluciones y Low O2 por confiar en Cinescamas y auspiciar este espacio de conversación e intercambio de experiencias. PSP Soluciones y Low O2, empresas chilenas líderes en sistemas de mitigación de olum de algas, protegiendo los peces y el medio ambiente, ahora con presencia en Canadá, Irlanda y Escocia. Mi invitado de hoy, ya lo pueden ver en cámara, es médico veterinario de la Universidad de Chile. En sus 35 años de experiencia en la acuicultura y particularmente en la salmonicultura, ha tenido una fructífera carrera profesional. Ingresó en 1988 a Marine Harvest, Chile, actualmente Maui. También trabajó en Marine Harvest de Escocia, perteneció a la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Chile. Se desempeñó como gerente técnico de Intesal, para luego migrar hacia la dirección de empresas proveedoras de la industria salmonicultora, como Baki, Final Cut y actualmente Final Tech. Y debo agregar que también es presidente de la rama regional de Los Lagos de la Asociación Gremial de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ACIMED. Personalmente, lo conozco hace varios años, cuando estaba trabajando en otro medio de comunicación. Les presento a Jorge Cacigoli López. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación para conversar en Cines Camas. Muchas gracias, Loreto. La verdad, ha sido un gusto que me hayas invitado a esto. Realmente, agradezco al medio, a ti, a Salmón Expert, a los auspiciadores. Y, bueno, esperemos tener una... Una amena conversación. De eso se trata. Jorge, mira, obviamente yo hice mi trabajo de investigación antes de la entrevista. Ya revisé tu currículum y no fue fácil resumir tu trayectoria. Son 35 años porque has estado dentro de la industria por hartos años y en varias áreas, ya sea productivas como también la prestación de servicios. Pero cuéntanos un poquito más de ti, además allá de lo profesional. Bueno, yo recién recibido, estuve en el extranjero. ¿Cómo lo vivían los cabros jóvenes? Le llaman irse a un working holiday o algo así. En esa época no existía ese formato. Era a lo mejor hasta incluso un poquito más complicado viajar, pero estuve fuera de Chile. Y después de un año volví y trabajé para el servicio de agricultura ganadero. Y me acuerdo que llevaba más o menos un año y empecé a ver en la prensa esto de los salmones. Y que me invitaba mucho porque yo desde la universidad, cuando yo estuve en el último año de la universidad, yo quería hacer mi tesis en acuicultura. Y eran muy pocas las oportunidades que había, porque estaba muy incipiente todavía. Algunas cosas estaba haciendo, fundarse en Chile probablemente. Entonces, bueno, al final uno termina haciendo la tesis como para recibirse rápido. Y bueno, esta oportunidad me permitió postular a un cargo que fue precisamente en Marine Harvest, que se estaba desarrollando en Chile. Y bueno, llegué a Puerto Montt. Estuve dos años en, no, perdón, un año en Marine Harvest. Y después yo había postulado mientras estaba buscando un cambio sin desmerecer nada, porque fue una muy rica experiencia haber trabajado para el sector público y precisamente en el servicio agrícola y ganadero. Pero me permitió el tiempo buscar una beca. Y me acuerdo que estaba trabajando aquí en Marine Harvest y me salió la beca. Y para mí fue una dolorosa decisión optar por una u otra. Al final, bueno, en esos años uno ya estaba joven. Joven y soltero. Así que me fui a la beca y salí igual muy bien de la empresa. Conversé muy bien en esa época con el gerente general de la empresa y me dejó las puertas abiertas. Entonces, cuando terminé mi beca, yo me acuerdo que la escribí, estaba en Italia. Y me aceptaron nuevamente en Marine Harvest. Y con la suerte de que me dice la gente de Chile, si quieres pasar una pasantía en Escocia. Yo, feliz, estando en Europa, fui a Escocia. Supuestamente era por tres meses y me terminé quedando dos años en Escocia. Que también fue muy enriquecedor. Claro. Y muy grato. No tenía, como te digo, mayores amarres de otro tipo porque estaba soltero. Así que, no, una muy rica experiencia. Y después volví a Chile, estuve en tiempo corto y empecé ya a emigrar. Después pasé a la Asociación de Productores Salmón. Empezar y la carrera que tú resumiste. Claro, resumimos. Es bien. ¿Casado, hijo? Sí. Bueno, y esa es una parte importante que quiero resaltar. Bueno, después me casé, tengo dos hijos, la mayor profesional, el otro está terminando la universidad. Y fíjate que en la trayectoria que he desarrollado, yo creo que es súper importante la familia. Sentirse apoyado, sentirse apañado. Y eso a mí me sucedió. Mi esposa en esa época también tenía un cargo que le quitaba mucho tiempo. Y era directora de ProChile en la décima región. Ya. Y una pega bien absorbente. Sí. Porque también significa tener que viajar. Ella viajaba a muchos países cercanos y algunos muy lejanos como Japón, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que apoyarse. Hay que apoyarse mutuamente y permitir que los proyectos se hagan igual como uno los quiere. Y uno, sintiéndose apoyado, se te hace todo más fácil. Claro, no te amarra, no te cohibes, sino que puedes desarrollarte profesionalmente. Y a la vez, bueno, si hay apoyo y si hay comprensión, digamos, de que así es el trabajo para un final, un fin común. Excelente. Y mi esposa, que se llama Vanessa, Vanessa Béjarés, en eso siempre, y yo debo reconocerlo, fue muy apoyadora en cada proyecto, iniciativas, incluso en emprendimientos, que muchas veces son más riesgosos. Claro. Porque tienes que, de repente, invertir capital y son cosas que tú no sabes si te va a ir bien o no, etcétera. Pero yo la sentí siempre hasta el día de hoy. Muy apoyadora. A Vanessa, también la conozco. Jorge, mira, el Pélar Central de Cinescamas, como yo te comentaba, es tener una conversación franca y relajada sobre la industria desde todos sus ámbitos y desde el punto de vista de experiencia y desde el punto de vista de nuestros invitados, su experiencia y su conocimiento. Bueno, como decíamos anteriormente, tu experiencia en la industria salmonicultura es de varios años y desde tu perspectiva, ¿cómo percibes la evolución de esta industria tomando en cuenta que la has abordado de diferentes áreas? O sea, desde los años 80 hasta ahora, ¿cómo la ves? Mira, a través del tiempo creo que he podido lograr una visión bastante amplia de lo que es la actividad salmonicultura. Más allá del camiseteo que uno pueda tener por haber estado vinculado a esta actividad directa o indirectamente por un largo tiempo, creo que es una actividad bastante noble en Chile. No ha estado exenta de vicisitudes y demás, qué sé yo, ambientales y de variado índole, sin embargo, creo que es una actividad muy profesional con muy buena gente en general y que a través del tiempo uno siente que lo hace y trata de hacerlo cada vez mejor. Y eso se ve, se ve en el día a día, se ve en las prácticas, se ve en los cambios, no sé, cuando yo ingresé a la industria, por decir algo, podría poner diez ejemplos, pero todos los lagos eran centros de cultivo, o van a decir, había centros de cultivo en prácticamente todos los lagos, varios de la novena, de la décima, de la región de los ríos también. Claro. Y a través del tiempo eso ha ido cambiando, gracias a la tecnología, gracias a un esfuerzo de las mismas empresas por contribuir a un ambiente más sano, más limpio, y hoy día ves que en los grandes proyectos, por ejemplo en Agua Dulce, son pisciculturas de recirculación. Claro, en tierra. En tierra, casi ni siquiera se usa agua como recurso, porque se hace recircular, y donde se retiene todos los lodos, todo lo que genera esta producción, y que también entra dentro de una economía circular, a veces son productos que son útiles para otras actividades. Claro. Entonces, como te digo, ese es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos de que esta industria lo ha ido haciendo cada vez mejor, y quedan desafíos como que el acontecer normal de cualquier ruro empresarial. Claro, de cualquier actividad económica, como grande, potente, como es la salmonicultura, como podría ser la fruta en el centro, la minería en el norte, pero acá tenemos la salmonicultura. Jorge, revisando tu currículum, me di cuenta que la obtención de conocimiento era súper importante para ti, particularmente en el tema de liderar, de organizar, de administrar empresas, como tú decías, de mediano tamaño. ¿Consideras que los profesionales de la industria deben darse estas oportunidades para que la cadena de valor de la salmonicultura manifieste una mejora constante? O sea, no solamente quedarse con el título, ya salí de ingeniería en la cuícola, salí en médico veterinario, sino que especializarse, mejorar, para imprimir quizás visiones diferentes en cada empresa, ya sea a grandes salmonicultoras o a empresas de servicio. Sí, mira, cuando uno emprende en un proyecto propio, como en el caso mío, bueno, yo tuve la suerte de empezar un emprendimiento siguiendo en la empresa Baki Chile y con la venia de los dueños y propietarios de Baki Chile. Y es más, es bien curiosa esta anécdota que te voy a contar, pero el principal accionista y dueño de Baki, que es un señor islandés que ha venido muchas veces a Chile y muy encariñado con Chile, le ha venido 20 veces a Chile probablemente, se llama Germán Christiansen, y él fue en el que en un minuto me dijo, la próxima vez que vengas a Islandia, quiero que veas una iniciativa que podríamos desarrollar, tú, si quieres me invitas a mí, me dijo, veamos cómo la llevamos a la práctica, cuánto capital tenemos, etcétera, y fue crear Finercad finalmente. Fuimos pioneros en incorporar a la industria un tipo de maquinaria que no existía en la región, que es cortar metales y todo tipo de productos con agua a alta presión. Las máquinas que todavía tenemos y hemos ido renovando, pueden cortar 10 centímetros de acero, imagínate, y con agua, a más de 50.000 libras de presión. Entonces, bueno, esa iniciativa, yo llegué muy entusiasmado con eso y al final se incorporó este socio islandés, todavía tiene participación en la empresa, y bueno, desarrollamos el proyecto, incorporamos gente, y yo no podía dedicarme a eso, tenía que dedicarme a Baki. Así que la empresa funcionó, yo diría, de manera un poquito autónoma, sin mucha participación de los socios, porque uno de los socios está en Islandia, yo en Baki, pero la empresa empezó a aprender de a poquito. Y en 2017, cuando Baki se vende al grupo Penter, y yo dije, este es el minuto, me aboqué 100% a esta actividad de Finercad, y fue súper bueno porque la empresa creció notablemente, así que hoy día para mí es un orgullo, es una empresa que ya, como dijimos, es una mediana empresa, y con un buen número de trabajadores, y con también una actividad más amplia dentro de su actividad de negocio. Jorge, pero esto de, como te comentaba, de adquirir más conocimiento, no solo quedarse como en la zona de confort, sino que ir un poquito más allá, porque la industria siempre está diciendo queremos ser mejores, queremos crecer, y para eso necesitamos a los mejores. Tal cual. Bueno, hay un porcentaje de los profesionales, diría yo, que a veces hay un bichito que te mueve, y te hace sentir que quieres desarrollar otro tipo de actividades o emprendimiento, en este caso, más allá de esa, como tú bien mencionas, un área más como de confort. Y hay muchos ejemplos en la industria, hay empresas como, incluso con capital escorfo, que en algún minuto han nacido, tú la debes conocer, a lo mejor, incluso más mejor que yo, pero empresas de mucho tipo, así, navieras, tecnológicas, pisciculturas, etc., que han sido emprendimientos de muchos profesionales, que en algún minuto dijeron, me las juego, tal cual. Entonces, pero sí, también hay, y es muy válido, gente que dice, yo estoy bien y quiero seguir escalando, a lo mejor llegar a lo máximo que me permitan mis conocimientos y mi capacidad en escalar en una empresa. Jorge, tú me comentaste de toda esta experiencia que has vivido o que has obtenido en el rubro metal mecánico, con Final Cut, con Baki, en tus últimos 15 años de carrera profesional, te has involucrado directamente con empresas de este rubro, y actualmente eres el presidente, como había yo mencionado al inicio, de la rama regional de los lagos de Acimet. ¿Cuál es la sinergia que se produce ahí con el área metal mecánica de la salmonicultura? ¿Cómo se compatibilizan? Porque una persona común y corriente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Metal con salmonicultura? O sea, quienes estamos dentro de la industria, lo podemos entender, podemos hacer la relación, pero hay gente que podría preguntarse, ¿cómo se compatibilizan? Claro, bueno, en grandes industrias como la salmonicultura, y en otras grandes industrias también, como puede ser la madera, la fruta, la minería, se dan esta sinergia y se da esta, en el fondo, compatibilidad con otros rubros. Porque al final, para la industria o para el salmonicultor, digamos, para ellos, lo que sabe hacer mejor es producir salmones. Claro. Y ojalá todo el resto, alguien se lo entregue. Y por eso se desarrollan jaulas y redes, y no es que el salmonicultor es además el dueño de la fábrica de redes o la fábrica de jaulas. Bueno, y en ese contexto, el área metalmecánica toma una tremenda relevancia porque al final somos proveedores de partes, piezas y productos terminados, no solamente para la actividad salmonicultura en sí o per se, sino también a otras industrias que también están haciendo su aporte a la misma actividad salmonicultora. Por ejemplo, la planta de proceso. Las plantas de proceso tienen mucha maquinaria y mucha infraestructura en acero inoxidable. Bueno, esto va desde cosas simples que pueden ser pasillos de acero inoxidable hasta cosas más complejas que pueden ser, por ejemplo, las cintas transportadas, el producto. La maquinaria, la misma infraestructura. O una empresa que fabrica lámparas submarinas para los salmonicultores, salmoneros, necesita quien le fabrica, que no es solamente la lamparita, aquí hay toda una tecnología. Todo lo que cubre la lamparita. Lo que cubre, hay discos de acero, también inoxidable, que tienen que estar sumergidos, etc. Entonces, al final, uno empieza a apoyar, no solamente directamente a la salmonicultura, sino con una serie de empresas que están entregando una gran cantidad de productos. Y a través del tiempo, nosotros mismos, en el caso de Final Cut y después con Final Tech, también estamos entregando ciertos productos terminados a la salmonicultura, porque uno empieza a aprender y empiezas a, dentro de tu empresa, desarrollar cierta tecnología o, a veces, copiar cierta tecnología, que obviamente no tiene patentes y no es muy compleja, incluso a veces mejorándola. Entonces, hay siempre un espacio donde poder crecer y donde uno termina siendo un aporte muy relevante para la actividad salmonicultora. O sea, y la necesidad siempre está. Si yo pienso, yo he ido a piscicultura, centros de cultivo, plantas de proceso, he visto los transportes terrestres, todo tiene acero inoxidable, obviamente. Entonces, todo está involucrado. En cualquier área productiva, de la cadena productiva, vas a encontrar el metal. Uno ni se da cuenta, pero sí, tienes mucha razón. Cuando uno entra a un complejo, uno empieza ya, por decirlo así, con los ojos más abiertos, a ver tantas cosas que se fabrican para que esta industria pueda funcionar así como relojito. Oye, Jurgi, ¿y hay algún, si se puede contar nada más, ¿hay algún desarrollo chileno que se esté aplicando en la industria salmonicultora, digamos, en esta área de la metalmecánica, de la metalurgia? ¿Alguna innovación? Mira, siempre hay innovaciones. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros estamos haciendo una cosa que parece simple, pero que tiene una cierta complejidad que se llaman pértigas. Las pértigas son unos postes que van con unas bases de acero, rondanas, cordeles, etcétera, y que sostienen a jaulas pajareras en los centros de cultivo. Y es una tecnología que empezó a ingresar, yo diría, hace unos cinco años a Chile, porque antiguamente era una malla que se ponían y al centro de la jaula misma, al centro, había una estructura que le llamaban el mono porfiado, que era una especie como de pirámide de un polímero, PVC, etcétera. Entonces, esto generaba una especie como de carpa de circo, por decirlo así, en las jaulas de cultivo. Y esto de las pértigas, que son postes de seis metros de altura, genera un espacio mucho más limpio y libre donde poder trabajar internamente en la jaula. Entonces, por ejemplo, ahí, y nosotros sí, lo que pasa es que a veces son pequeñas innovaciones que hacen que el producto sea más fácil de montar y desmontar, darle mayor durabilidad y que sea más resistente a los rayos ultravioleta, etcétera. A veces son pequeñitas cosas, pero que empiezan a hacer un aporte. Nosotros, en la empresa, en Final Cut, estamos haciendo también para terceros cosas muy interesantes. Nos llega un proyecto, por ejemplo, de un robot. Ya. Y nosotros, con nuestras máquinas, que son de alta precisión y automatizadas, cortamos este robot en acero. Es como cortar muchas piezas que finalmente el cliente las termina ensamblando. Ya, perfecto. O sea, tú cortas las piezas del puzzle y ellos lo arman. Tal cual. Y así lo estamos haciendo con muchas otras empresas. Por ejemplo, están unas maquinarias complejas también que tienen mucho desarrollo para lo que es el término de vida del salmón, cuando hay que sacrificar. Ya. Y eso tiene que ser, ojalá, indoloro, rápido, preciso, porque también ahí estamos en una tierra en la que hoy día tratamos como seres humanos también de causar... El bienestar animal. Exacto. Entonces, para esta empresa, nosotros igual, nos lleva y nos dice, mira, necesito esto que tiene diferentes espesores de material, todo en acero inoxidable, entre 6, 8, 4, 2 milímetros, etcétera, y cortamos, por decir, el kit completo y de alta precisión y ellos hacen el trabajo final de asambleado. Y en eso hay desarrollo. Nosotros particularmente, como te digo, no estamos muy involucrados en productos finales. Ya, perfecto. Pero sí hemos hecho innovaciones. Jorge, ¿y cómo es esto de evolucionar? Porque uno se podría preguntar, un médico veterinario dedicado al área metalúrgica, ¿cómo fue este paso, esta evolución, esta migración? Sí, mucho que aprender. Mucho que aprender, mucho que estudiar. Aprender de metales, aprender de electricidad, aprender de electrónica, configurar estas máquinas. Cuando empecé en Baki, estuve un año trabajando solo. Porque, bueno, había que hacer crecer la empresa. A mí me tocó crear Baki en Chile. Sí, no lo recuerdo. No existía la empresa en Chile, entonces creamos Baki Chile. Y, por lo tanto, como no había ingresos, no había flujos, el primer año fue duro. Y, además, nos tocó una pequeña crisis, que fue el 2000, final del 2002, principio del 2003, precio malo del salmón. Nadie quería invertir, y menos en maquinaria un poco sofisticada. Claro. Entonces, me significó un año de mucho aprendizaje. Y, bueno, ese conocimiento lo va valorando en el tiempo. Y, bueno, después llegamos a tener 18 personas en Baki. Y, claro, uno ya empieza a ir decidiendo y te empiezas a manejar un poco esta parte. Te relaja un poquito más. Un poquito más. Pero, sí, es un aprendizaje constante. Yo aprendo todos los días en Final Cut. Ya no estoy de gerente general en Final Cut. Estoy con un cargo como de director ejecutivo. Ya. O sea, yo le presto apoyo a la gerencia. Y la gerencia me lo valora mucho porque, en el fondo, es como ser parte de un directorio y la experiencia vale y los consejos valen cuando hay que tomar ciertas decisiones. Le hiciste caso a ese bichito que, como tú decías, de emprender, de conocer nuevas áreas y tener nuevos conocimientos. Jorge, en estos años carreras creo que te ha tocado presenciar como muchos de la industria algunos momentos complejos que le ha pasado a la salmonicultura. Quizás no directamente, pero sí lo viviste como un profesional que está dentro de la industria y desde casi sus inicios. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que actualmente está ocurriendo con la industria en materia de legislación, la opinión de las ONG, lo que se opina a nivel público, este tema de las áreas protegidas, los comentarios o las declaraciones de la ministra, de Medio Ambiente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, para responder a eso me voy a ir un poquito para atrás y solamente para mencionar la crisis que fue el 2008-2009. Llegó un virus y diez más la población de salmones. O sea, fue un impacto brutal. Probablemente el 25% de la población de salmones desapareció. Y en esa tremenda crisis empiezan también a salir oportunidades. Por ejemplo, el desarrollo de vacunas y el desarrollo de vacunas que no va a parar hasta la actualidad. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es importante siempre que existan consideraciones o aprensiones a cómo se está desarrollando la actividad. Pero también, siendo muy justo, creo que muchas veces, muchas de estas consideraciones son un poco equivocas. Y te voy a poner un ejemplo bien simple. La ministra que está lanzando ciertas modificaciones a la ley y reglamentaciones en la actividad salmocultora, por ejemplo, dice que los salmones son una especie exótica. Exótica, claro. Y la verdad es que cuando uno se remonta en el tiempo, en los años 80, IFO y Fundación Chile hacían una actividad que se llamaba ranching. ¿Y qué significa? Siembras huevitos, esos nacen, los liberas al medio ambiente, esos millones pues son millones, no son poquitos, millones, salen al mar, terminan su crecimiento y remontan nuevamente a los ríos. Y ahí los capturaban. Que creo, si bien, si tal vez no me falla la memoria, era un 10%. Ah, de poco. Sí, pero son peces que los puedes capturar, no puedes alimentar, etc. Y se probó durante un tiempo esa actividad. La trucha arcoiris como especie fue introducida a Chile en el año 1910 y una de las primeras pisciculturas que utilizó infraestructura para el desarrollo de estas truchas con finas de poblar ríos, con finas de pesca deportiva, fue la piscicultura que está en la novena que creo que pertenece a la Universidad de Gastón y que tenemos hacia la cordillera, hacia Meliopeuco. Ya. Ahí hay una piscicultura que todavía existe, muy antigua, de madera, etc. ¿Qué quiero decir? Que uno podría decir, ¿es la trucha arcoiris una especie exótica que lleva ya más de 100 años viviendo en nuestro ambiente? Tal vez no. Entonces, creo que siempre es importante también escuchar y revisar un poco lo que ha pasado en el tiempo, porque a lo mejor hoy día podríamos concluir que el salmón y la trucha ya no son especies exóticas. O sea, ya han estado tanto tiempo aquí. Llevan muchas generaciones. Entonces, ahí es donde a lo mejor hay que aprovechar y se hizo, aquí en esta región, me acuerdo que el año 92 o 93, no, o tal vez antes, el 91, se aumentó el periodo de pesca deportiva. Ya. Antes, por decir, empezaba en octubre y se adelantó a septiembre. Y el término antes era en marzo y se prolongó hasta abril. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que había fauna. Había. Entonces, eso también desarrolla un negocio que no es menor para Chile. aquí en la región tenemos gran cantidad. Exactamente. Viene gente de muchas partes, muchas del extranjero a pescar aquí. Y gente que paga mucho dinero. Claro. Hay gente que llega y vienen de países nórdicos y lo llevan en helicóptero y hay ríos y lagos donde la pesca es increíble. Porque la temporada está acá y allá donde en su lugar de origen ya terminó la temporada. ¿Qué tal? ¿Qué quise decir con este ejemplo? que hay que mirar con cuidado a veces cómo enfrentamos o cómo enfocamos la actividad. Por ejemplo, en esto que tengo que mencionar. Y así, mira, en el tema y reconociendo al auspiciador de este programa y que no los conozco en particular, nunca he hablado ni conozco mayormente la tecnología, pero sí he visto que se está desarrollando, ya hay como cuatro o cinco proyectos, por ejemplo, para mitigar los fondos marinos. Claro. Nanoburbujas, aspiración, recolición de estos nodos que después los secan y después se usan para otras actividades. Entonces, yo creo que hay que estar mirando cómo la industria está evolucionando y está haciendo cada vez mejor las cosas y no mirarla así como con recelo y decir, no, aquí se siguen haciendo mal las cosas. No, yo creo que hay que cambiar un poquito cierto para ahí. Y con argumentos, informarse quizás un poquito más. Sí, hay notable experiencias aquí de cómo se pueden hacer cada vez mejor. Mejor las cosas, de todas maneras. Bueno, Jorge, para mí fue un gusto tenerte, podríamos conversar mucho, estas conversaciones te darían para largo. Mira, un gusto tenerte como invitado en este episodio y no me queda más que agradecerte esta mena conversación y estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación a este programa que como medio de comunicación nos llena de orgullo porque ya vamos en el séptimo capítulo y hemos tenido una súper buena recepción. Así he escuchado. La verdad es que este es un programa que se escucha bastante, podcast, se puede ver en YouTube. Yo particularmente he visto varios de tres episodios. Muy bien. Así que muchas gracias nuevamente por esta invitación. ha sido realmente un agrado que me hayas considerado y feliz de haber estado aquí. Gracias, Jorge. Bueno, no olviden que este episodio sin escamas fue auspiciado por PSP Soluciones y Low O2, empresas chilenas líderes en sistemas de mitigación de bloom de algas protegiendo los peces y el medio ambiente, ahora con presencia en Canadá, Irlanda y Escocia. Agradezco la sintonía de hoy de quienes nos escuchan y nos ven por nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y desde allá les recuerdo agendar el siguiente capítulo de Sinescamas, el octavo, una conversación franca y relajada pero de salmón. Hasta la próxima. Sinescamas es presentado por PSP Soluciones y Low O2, empresas chilenas líderes en sistemas de mitigación de bloom de algas protegiendo a los peces y el medio ambiente, ahora con presencia en Canadá, Irlanda y Escocia. Sinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmon Expert. ¡Sinescamas!